No me importa cuánto cueste, quiero ese caballo prisa Ese poco no está en venta y disculpe la noticia Lo aprecio como a mi suerte, lo quiero más que a mi vida Todos tenemos un precio, unos más caros que el otro Si a usted le gusta el dinero, a mi me gusta ese potro Vamos viciando tranquilos, platiquemos del negocio El caballo no se vende, y esa es mi última palabra No me gustan las presiones, ni me gustan como me hablan No me impresiona el dinero, no me doblan sus palabras Voy a ser mi última oferta, imposible rechazarla Voy a cambiarle su vida, por la bestia, cuatro patas Piense muy bien su respuesta, no se apure en contestarla Que bien que recapacita, facilita más las cosas Nunca he matado en domingo, mucho menos a estas horas He domado bestias brutas, la excepción no será ahora Cuando subía el pie al estremo, el caballo se le hablaba Como si en verdad supiera, que al enemigo atacaba De una patada en el pecho, la vida le arrebataba Y ya sabe pariente compadre, que los buzones Estamos al millón viejo